El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su colega de China, Xi Jinping, se reunirán el próximo 3 de julio durante la visita del líder chino a Moscú, informó este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores. Xi estará en Rusia antes de dirigirse a la ciudad alemana de Hamburgo para participar en la cumbre del Grupo de los 20 que se celebrará entre el 7 y el 8 de julio. Los líderes de Rusia y China suelen reunirse varias veces al año tanto a nivel bilateral como en los márgenes de citas internacionales. El último encuentro entre Xi y Putin tuvo lugar el 8 de junio en Astana, Notimex.